El amor del mundo El amor del mundo se está enfriando Ya lo había dicho Dios que iba a pasar Cuando Cristo anduvo aquí en la tierra Fue un ejemplo de una gran bondad Enseñó sobre todas las cosas Que a Dios y al ser semejante hay que amar Solo cuando van bien los asuntos de Dios Nos venimos a acordar El amor y la fe son tan raros Frente al mundo que es muy material Sin pensar que la vida se acaba Y el dinero a nadie salvará Dios es bueno y quiere ayudarnos A entender que la deuda es amar Así como Él nos amó primero Tenemos que hacer a los demás Él es bueno pero su paciencia Cualquier día se va a terminar Si no muestras amor a tu hermano Dios tampoco te lo mostrará Dios tampoco te lo mostrará ¡Gracias! 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 Dios bien sabe que necesitamos Si Él siempre está dispuesto a ayudar Pero de Él nunca nos olvidemos Porque también nos olvidará Es momento de a Dios acercarnos Hay que orarle con sinceridad Solo cuando van bien los asuntos de Dios Nos venimos a acordar El amor y la fe son tan raros Frente al mundo que es muy material Sin pensar que la vida se acaba Y el dinero a nadie salvará Dios es bueno y quiere ayudarnos A entender que la deuda es amar Así como Él nos amó primero Tenemos que hacer a los demás Él es bueno pero su paciencia Cualquier día se va a terminar Si no muestras amor a tu hermano Dios tampoco te lo mostrará 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 Dios no muestras amor a tu hermano El amor que no te lo mostrará Dios no muestras amor a tu hermano Cosmos no muestras amor a tu hermano Dios no muestras amor a tu hermano